¿Qué es la magistratura? Lili Zahori, mujer trans, desaparecida en Oaxaca. Es Ángela Reola Alvear. Sin embargo, y por decisión propia, decide usar el nombre de Lili Zahori, ya que es una chica trans. Ante esto tiene mi apoyo incondicional. Desapareció la noche del 2 de enero de este año en Playa Cicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca. Paola, lo enrojo. ¡La acaba de matar! ¡Paola! ¡Le estoy hablando! ¡Yo las hago! También tenemos a Rubén Moreno y Omar Eduardo, pareja, también víctimas de un crimen de odio. Samantha Gómez, víctima de un crimen de odio. Luego, fue captado así por cámaras particulares, puro Camino Santiago. Y por último tenemos a Miguel Ángel Fulgarán, también víctima mortal de un crimen de odio. Se me quema la voz porque cuando hemos tenido allegados a quienes perdemos por el odio de personas transodiantes, de personas LGBTfóbicas, de verdad que se nos queda un vacío enorme. Un aplauso para todos ellos, por favor. Un aplauso fuerte a todos los que están por allá.